Cintia Rodríguez mostró su figura a dos meses de dar a luz. A casi dos meses de haberse convertido en mamá por primera vez, Cintia Rodríguez ocupó su cuenta de Instagram para compartir con su seguidora sus mejores consejos para el postparto. La cantante y conductora de televisión se dio un tiempo para platicar sobre la etapa que vive en la actualidad y compartió los consejos que le han funcionado para recuperar su figura. A través de sus Insta Stories, la esposa de Carlos Rivera contó que ya volvió a ser de la misma talla que antes de dar a luz al pequeño león. Hoy ya me cerraron los jeans que usaba antes de embarazarme, estoy a punto de cumplir los dos meses, pero no se trata de presumir, sino de compartir, explicó. La famosa expresó que todos los cuerpos son distintos y están en constante cambio. Solo tomen en cuenta una cosa, nuestro cuerpo cambió durante nueve meses, nueve meses para dar vida, ha valido totalmente la pena y nunca va a regresar a ser el mismo. No es lo que buscamos, nuestro cuerpo ya cambió y nosotras ya cambiamos, nunca vamos a ser las mismas, porque ya somos mamás.